armado y preparado para mí speaker por el simple hecho de ser diablillo speak es que timo diablillo speak por ser diario mira que tu p me lleva luego las setas de timo diablillo son con dios nada bueno esto es un pic pero vaya como el antiguo el antiguo van desde el reword pic para mí el antiguo si el de estos van fuera de milita man y odio profundo a morgana y van van bastísimo van van bastísimo lo siento mucho lo siento a ver esto es el bosque retorcido si esto era pic pero esto esto lo han baneado por favor raya un rayo vuelvan a traernos el bosque retorcido de verdad es el bosque bienvenidos a todos a la fase más bonita del split bienvenidos a todos a los play ellos gorka rodríguez buenas tardes preparadísimo para la tarde de hoy o qué dale 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 tengo cual hincha cual forofo argentino listo para vivir los play de la manera más ferviente posible la verdad la verdad que es la época más bonita del split luego lloramos porque se nos acaba el split y tenemos que pasar un tiempo pues esperando al siguiente pero es lo más bonito que tenemos por delante ya empiezan los veo tres las horas que vienen los veo cinco esto ya es lo bueno aquí se viene ya a darlo absolutamente todo gorka y es lo bonito hombre es que aquí ya es el punto en el cual sobre todo los que vienen por abajo pierdes te vas a casa aquí no es pierde un b o uno bueno se lo tienen opciones no 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 aquí si pierdes te vas a casa se acaba el split para ti se acaban las posibilidades de seguir compitiendo y yo creo que ya ningún equipo de los que están dentro les interesa para nada no en primera ronda quedarse fuera sobre todo por ejemplo a estos pringas que va a ser uno que tenemos en este primer partido después de el otro día literalmente quedarse fuera de esas dos primeras plazas por tiempo ya es bueno es que la semana pasada fueron fue espectacular el hecho de que llegar al triple empate y luego el cómo se resolvió el triple empate que además fue otro triple empate por tiempo es maravilloso lo que nos trae la liga nexo al final stormbringers tiene que jugar los cuartos de final simplemente por por tiempo no de por tiempo de de victorias así que bueno hoy que los tendremos aquí contra magna luego tendremos el bc core pero antes de profundizar gorka como siempre agradecer a nuestros patrocinadores que hacen esto posible a intel a pc componentes a omen a samsung ssd a redbull y a nuestros proveedores oficiales de las palomitas de free rabbit y los batidos de hecho comen deliciosos gracias a todos vosotros que sin esto no sería posible realmente tienes la merienda preparada gracias a firma hombre para vivir la mejor jornada de liga nexo tienes toda la merienda preparada así que oye ya sea vuestro batito vuestras palomitas vuestro picoteo y empezamos con una tarde que viene muy pero que muy carradita de league of legends podemos estar aquí hasta pues prácticamente las 11 de la noche disfrutando si se nos alargan a estos mejores tres ambos a los tres partidos hoy tenemos tarde bonita por delante y como siempre para vivir la tarde para vivir la previa con nosotros y que nos analice un poquito no que puede que espera de que pase hoy o que vivió también la semana pasada nos traemos a álvaro de marca gaming con nosotros álvaro buenas tardes como estamos muy buenas tardes pues con ganas con unas ganas tremendas de vivir ya estos playos empieza empieza lo bueno empieza lo de verdad como dijisteis antes santo donada es ya el que pierda se va a casa y nada con muchísimas ganas de vivir estos primeros mejores de tres oye yo tengo que sacar la la pullita a vosotros dos yo me la llevé dijisteis stone bringers que le veíais como primeros el otro día han quedado terceros yo dije kiwis y primeros que pasaba ahí lo de siempre de siempre no la agafada la agafada la agafada que flipas fue lo que dijimos nosotros y literalmente fueron los últimos del desempate fueron se quedaron terceros y los que tienen que jugar hoy pero bueno estuvo muy bien el desempate yo me lo pasé tremendo viendo los partidos la verdad con esa parte de la partida la ganó stone bringers dije bueno kawaii kiwis parece que ya ya nada tal pero se dio increíble otro triple empate y kawaii kiwis terminó llevándose por tiempo en la primera plaza y lo que quizá no me esperaba no de esa de esos desempates de la semana pasada era que que oxygen valianz incluso le ganara stone bringer no pensaba que stone bringer tenía quizá un poquito más sólido y esto y de hecho oxygen después de perder en 24 minutos contra kiwis no iba a ser capaz de sobreponerse no otra vez álvaro a ver es que valianz en ese partido además salió a reventar o sea tenían que ganar rápido tenían que ganar por la vía rápida y salieron con más canto la kiyana la serafín un trabajo un tanto extraño un trabajo poco poco común poco habitual y que al final bueno les funcionó para acabar en la segunda plaza no para terminar de primeros pero bueno por lo menos van a estar evitaron jugar este este mejor de tres no que ahora stone bringers va a tener que jugar una eliminatoria más así que bueno por lo menos se le salió bien ese partido lo consiguieron ganar no les fue suficiente pero por lo menos están metidos ya en ese en esas finales no no si no me equivoco luis que salubiste llamo luis jesús si no me equivoco jesús fue axan aksan aksan hola olaz olaz quillana medio serafín a de carri bueno serafín ya en plan de bueno vamos a dejar a botlin que haga lo que puedan y ya está pero en la parte topside era literalmente tres de los campeones con el early más potente que va a haber ahí veíamos los timers además de 29 minutos que fue justito no un minuto y 20 más o menos de diferencia junto a estos bringers que le dieron la segunda posición y que hace ahora álvaro que ton bringers haya quedado tercero este propio equipo ha elegido a magna como rival en cuartos de final como ves está esta serie esta serie creo que tiene un claro favorito no o sea yo creo que esto un bring es bastante favorito contra magna hemos visto a stone bringers que además ha tenido que jugar ese desempate porque al principio temporada perdió ese partido en el que no se pudieron presentar y se lo dieron por perdido o sea llegaron hasta la última jornada peleando por la primera plaza por ser el mejor equipo de la liga y imagina juan contra más contra magna que es un equipo que ha terminado mala temporada empezaron bastante bien pero bueno de los cinco partidos creo que sólo han ganado uno contra tdc además que fueron los últimos clasificados por lo que no llegan de la mejor manera posible y yo sí creo que habrá bastante favoritos a estos bringers en este en esta serie por lo menos ese melón que debería abrir yo ya lo has hecho tú al aprovecho magna probablemente viene en peor dinámica que algún equipo que se quedó fuera de playoff sí 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 es que se ganaron empezaron como ese 3-1 además con la victoria está contra esto un bringers que le dieron por eso porque esto hombre que eso fue presentarse y después me acuerdo que magna había sacado también una partida contratado super que tenían perdida prácticamente la primera jornada y a literalmente la primera jornada que tenían el arma infernal taurus y que al final consiguieron levantarla y tal pero después se terminaron bastante mal con una racha pues un tanto mala eso tan solo han conseguido ganar a tdc y sí que es verdad que ya en una bastante bastante mala dinámica y a ver cómo como son capaces de plantarle cara hoy esto bringers que eso es uno de los mejores equipos de la liga o después de ese enfrentamiento tendremos el vis y corno elegía storm bringers a magna por lo tanto bis que se quedaba contra y corp en ese cuarto y quinto puesto tenemos aquí de hecho el bracket luego kawai kiwi de hecho ha sido quien ha elegido el lado de vice y de icor porque recordemos kawai kiwi es al quedar primero elegía uno de los dos lados del cuadro pero no podía saber todavía quién se enfrentaba al final pues eso no se queda en el lado de vice y de icor yo creo que álvaro evitando un poquito a storm bringers no pero obviamente escogieron el lado viendo que posiblemente sea storm bringers son el que vaya a jugar a semifinales pues se fueron por otro lado del cuadro y bueno con ese vice contra icor pues es una eliminatoria bastante igualada yo espero una vez una eliminatoria mucho más igualada que la de storm bringers contra magna sí que es verdad que esperaba un poco más de icor en este en esta fase regular no o sea vienen de ser campeones no cambiaron ni una pieza del roster y quizás sí que un poquito más de los agentes esperábamos todos pero bueno al final están en estos en estos play-offs y van a jugar contra bis que viene un poco de al contrario que magna no o sea magna viene de ganar un partido de los últimos cinco mientras que bis pues llega habiendo ganado creo que cinco de los últimos seis o sea con una racha muy interesante y yo creo que va a ser un enfrentamiento pues muy muy igualado en el que espero que tengamos un tercer mapa la verdad y desde luego que de los dos que tenemos hoy yo creo que está más igualado este sin sin duda alguna lo hablamos también la semana pasada estamos esperando ese resurgir no del licor de que conocíamos del split pasado veremos si los mejores de tres son ese momento que que tanto hemos hablado durante el regular split o realmente este equipo no despierta como dal bis de espectáculo para pasar sí que ha despertado y con creces que decir de prácticamente jugar del descenso a meterte en play-offs y yo que pueda seguir progresando contra los agentes que oye unas sorpresas se les puede dar sí o sea yo creo que dice a mejor que creo que dice un poquito mejor pero es verdad que dices tú de que icor puede despertar o sea han pasado lo han pasado mal en estos mejores de uno con esa incertidumbre si se van a meter o no pero ahora una vez que ya están asentados ya están metidos y tal vale igual igual sí que les viene bien o sea obviamente les viene bien meterse en play-offs pero pero sí que pueden despertar si pueden dar ese ese puntillo más que veíamos el split pasado y obviamente pues puede pasar cualquier cosa en esa serie habrá revancha de bis porque recordemos que le ganaban no a visa hacia la del mata gigante no en esa jornada 4 o 5 o 5 o 6 no recuerdo bien no cuando estaban quizá un poquito más apagados se aparecía yo angui sobre todo no con este meta de la keithle hacer auténticos estragos luego contra icor sin embargo no conseguían esa victoria llegará a crees álvaro la revancha de de bis o despertar a icor ella de cara a este peo 3 he visto muy bien a joan guilla parlita en este final de en este final de split yo creo que pueden ser dos armas muy importantes para para el partido de hoy del john y john y con la serie me ha gustado mucho últimamente yo creo que sí que puede que sí que puede dar este este golpetazo no o sea no sé quién de los dos equipos es favorito no sabría decir 50-50 claro por qué yo loco 50-50 claro porque podríamos ver a icor un poquito mejor por o sea un poquito dar un poquito más por eso del papel que han jugado el split pasado que vienen de ser campeones vienen de ganar la liga aunque aunque bueno pises eso llega un tanto mejor llega con un récord mejor de 6-3 jugando muy bien así que veo muy imposible que puedan pasar cualquiera de los dos equipos la verdad no me sorprendería absolutamente ningún resultado yo por añadir un poco de historia creo que la última vez que bis se metió un playoff no fue la vez que se cargaron a kiwis correcto con el bis de retex el de pimen no sé si estaba kai no estaba kai no estaba sherry verdad estaba sherry estaba bruno si no recuerdo mal y ese kiwi era uno de los favoritos y se los cargaron en primera ronda cuidado que bis lleva siendo matas gigantes un tiempo recuerdos de bis en play o sea que bonito claro claro hacemos unas predicciones rápidas de de empezar el día de hoy sí personal no de primera serie esto en bringers contra magna álvaro 2-0 para esto en bringers aquí no voy a no voy a meter en fregados dorca yo iba a decir también 2-0 bueno creo que los tres opinamos lo mismo y vale y de bis y corp álvaro y si corp voy a decir los 2-1 para y corp venga a darle mi voto a los agentes acá yo voy a decir bueno es que me estoy muy intentado estoy muy intentado y va a ser 2-0 para bis y ayuda a decir eso también yo voy a decir 2-1 para bis yo creo que bis viene un poquito mejor la verdad a ver he dicho bis por dar un poco de chicha yo creo que va a ser un 2-0 para cualquiera de sus equipos o sea uno de los equipos va a ganar 2-0 no haber 2-1 con estas predicciones vamos a ir cerrando la previa álvaro como siempre muchas gracias por estar aquí con nosotros por hacer esta previa aquí amena con nosotros y esperemos que disfrutes de la tarde de estos cuartos de final a vosotros un placer siempre chicos y a disfrutar de de la jornada de hoy que es lo que queda chau 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 pues ahí están presiones rápidas pero me han gustado bueno parece que para la primera serie lo tenemos todos un poquito más claro o decantado bien stormbringers como favorito se acaba de jugar el desempate por esa primera posición bueno han perdido por tiempo cosas lo que hay pero también lo que decía álvaro no magna bien un poquito en una racha negativa en una dinámica no muy favorecedora para ellos para estos playos veremos si puede saltar la sorpresa no lo veo complicado en este mes más complicado imaginármelo sin ser en que me pasa lo mismo podría ser en el de la segunda por lo que hemos dicho es 50 50 pero oye de momento lo que tenemos que ver es el primer draft de este mejor de ambos equipos que ya tienen su primer baneo jinx desde el lado rojo por parte magna y desde el lado azul por parte stormbringers que no va a estar ni bardo ni karma mucho focus en más que es al revés no ese stormbringers lado rojo magna lado azul es verdad es verdad está cambiando si no me equivoco porque además los players están en el lado rojo además si no me equivoco ha sido stormbringers de hecho quien ha elegido lado no por quedar tercero así que creo que elige stormbringers el lado rojo se está corrigiendo un segundito chicos enseguida está bien puesto ahí está ya lo tenéis todos bien puesto stormbringers lado rojo magna lado azul es que ya te digo no el bardo baneado tiene que ser el bardo de maga que baneado no el bardo de stormbringers lo mismo con el varus de racial si lo llevamos viendo estos dos vans luego ya el tercero es un poco más susceptible a que de verdad que te enfrentes pero a stormbringers siempre va a dar bueno la figura hemos de decir que también se lo va a quedar abierta sí y se va a quedar abierta la figura que igual rubén chico en tercer pixel la puede quedar ahora mismo probablemente no pero sí que aparece la salla no que es probablemente a día de hoy el mejor tirador junto a la can además vamos a ver si quiere denegar el stormbringers es el rakan porque es lo que más estamos viendo no es esa ya rakan oye mira te decía que la fiora iba a llegar hasta el tercer pick para ellos ni siquiera eso primer pick de fiora para rubén se van a quedar con con la espada china para el carril superior a ver sí que es verdad que te pueden castigar el blind pick pero como es un auto play de más fuertes y aparte rubén ya será sabe todas con este campeón yo creo que le da un poquito más igual se van a quedar también con se juani le vimos no a indra perfecto con eso se juani en la jornada bueno la jornada digamos los empates por lo tanto van a volver a repetir este pick nos muestran la raposa nos muestran la ari que podría ir para jolek veremos si esta vez se la quiere finalmente acabar lo que ando y seguramente y va a decir ahí está te vas a quedar ya con la toma y no has visto la fiora porque tendrás que cerrarlo pues va a ser yax finalmente para para contestar no ese match up contra fiora es kill match up muy bonito de ver la verdad y muchos dicen que favorece un poquito a jax pero me parece un kill match up en general no muy bonito al final puedes hacer parry a al helicóptero no al contraataque de jax se puede desactivar antes también el contraataque para evitar el parry rápido es como un juego mental muy bonito de ver en la top lane de a ver quién gana no ese comentario ese juego de skill aparece también rápidamente leasing para estar que y ser de momento una composición de magna que le falta con una pecar y en la milen que se puede ver bastante castigado no en los dos no también esto bring es la de la de falta pero pero sí sí ambos equipos que que necesitan de ello hablabas tú del rack and pues de momento esto bring es que se lo va a banear no vamos a tener a la parejita feliz en la parte inferior del mapa obviamente está bastante claro no que uno de los familiares de ser can si no o sea de hecho me sorprende que no le hayan dado prioridad al rack and respecto a a jax o alisín incluso no es que me parece tan bueno rack and ahora mismo en este parche en este meta en general lo estamos viendo en otras competiciones no ya sale superliga etcétera prácticamente primer pico segundo pique en general me parece un campeón tan versátil y tan bueno que me sorprende que llegue a esta segunda fase de rotación no pero bueno le blanc y sindra de momento baneados lo que hablábamos no ap carris en medio que se van a ver totalmente fuera y vamos a ver qué queda no porque la ar y de jole por ejemplo se queda de momento abierta si buscas algo más quizá de control sigues teniendo el picto por ahí para poder acompañar buen manejo el de le blanc ya sabemos que le blanc y sin en el dos parados en medio pueden hacerte un auténtico destrozo y va a ser finalmente talilla por parte de stone bringer se está volviendo la talilla mucho me gusta no contra el y sin contra jax le impositas un poquito el acceso a la backlane y habilitas a hacer y apegarnos sabemos que c y luego su pareja baile más bonita o más favorita en la bolding ha sido está yo me pero yo me en este parche está desactivada por el rework así que no puede jugar no se puede jugar la yumi estamos viendo que sería está volviendo a aparecer con lulu así que veremos no si se anticipa no es posible pick de lulu para más que que lo veo complicado no sea ya moomu dupla bastante bastante agresiva a ver qué quiere hacer más que de momento para este primer mapa para contestar esa bolding bueno desde luego balance bueno balance no va a ser una piel que va a tener que cumplirse mínimo limpiar y limpiar lo va a tener vamos a la orden del día el bueno de racial y efectivamente van a jugar mucho a moverse en medio jungla ayudar a sus silence lo tiene muy claro y para los planes que buscan no quizá no no está mal no que es un poquito a pilar a la ferie no jugar un poquito de ese front to back habilitar a la ferie a poder hacer daño el el alistar más o menos te puede generar algo de espacio no pero bueno es que al final también con el valio y el bardo baneado no que es como lo mejor de más que le quedaba quizá nautilus pero no es lo mejor aquí no no es que es raro no porque siempre solo pero de acería acompañada de un enchanter así que a ver cómo funciona con alistar sí de hecho con la nueva yumi también estamos volviendo a ver bastante no había desaparecido el dúo un poquito claro está desactivado había vuelto se había desaparecido el dúo con los cambios a la yumi pero de igual ha vuelto el otro día lo probé yo no solo q y sigue estando igual de rato la nueva la nueva yumi está curiosa la nueva yumi está curiosa menos mal que está desactivada para todos los play-offs porque está curiosa la yumi volverá ya para el split que viene en principio pero ya volverá nerfeadita ya volverá nerfeadita ha salido en un estado deformada la yumi que no tenía ningún sentido porque o sea el escudo nuevo que te daba 200 de escudo a nivel 1 y la última que la puedes redirigir también sí sí es estúpido la verdad vamos a decirlo claro yo he pecado y me probé una el otro día pero porque me lo dijo me de carril no yo también la he probado obviamente no para saber cómo va cómo funciona pero somos gente de bien aquí no jugamos la probamos porque tenemos que saber cómo está no y cómo funciona y esas cosas no para estar aquí y no tenemos que probarlo y saber qué hace pero somos gente de bien gorka no bueno unos más que otros bueno así tiene cara tiene cara de min yumi de hecho tiene cara de min yumi también cuidado con año no 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 te pases no te pases a ver años y si se tingues el pelo le ponemos una coronita de sirelia tú crees el sitio sitio si no le he pegado acá no es verdad no es muy racán le pones una capita hace unos cuantos abdominales que saque y que saque abdominales y tal pero entonces tú serías tú serías su chaya no digo yo si hay un racán tiene que haber una chaya si me lo pide puedo hacerlo voy a hacer una comparación con los otros dos casters pero no quiero que nos censuren así que no por lo tanto decir nada 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 ya para para el después of the record del te lo comento pero no no es momento no es momento gente lo importante ahora es centrarnos en esta primera partida como lo hemos dicho yo creo que en general sobre todo la topside la veo bastante cómoda en sus picks me sorprende un poco más lo que hemos dicho de la botlane no sé si raciel ha llegado a jugar en lo que llevan stone bringers algún alguna serie que ha sido más que hemos visto con la chaya con el varus también efectivamente pero bueno lo que ya está es la parte del aire por lo tanto nuestras dudas que se quedan totalmente solventadas en unos minutillos la serie de raciel funcionará si no empiezan los cuartos de final empiezan los playoff gorka empiezan los playoff todo el mundo animado quiero ver a todo el mundo animado quiero ver a todo el mundo con muchas ganas de ver los playoff gorka que no se han cambiado las cámaras míralo está mal otra vez que pasa las cámaras es marvie las dos es marvie las dos no es marvie foto o marvie video marvie foto y marvie video este está bien esta está bien no esta sí que guapo no marvie foto y marvie video claro es que os gusta marvie pues es marvie 1 y marvie 2 marvie 2 mira y aquí es verdad tempa doble también joder me gusta el formato tempa 1 y tempa 2 me gusta el formato cámara video yo lo dejaría para todas las jornadas estás loco bueno vamos a ver qué tal comienza la partida la composición de magna que se basa mucho en cazaditas twisted fate como único ap nivel 6 a rotar la sideline puede estar interesante porque rubén igual no puede jugar tan agresivo habiendo un twisted fate cuidado con esa presión de medio que puede ser importante junco ahora que se tira en el 1 para 2 ignite en la cabeza junco que se equivoca y tiene que fonsear sí primer minuto prácticamente 2 y ya destello fuera así que es verdad que sigue con ese gestello por lo tanto no va a necesitar tanto ese destello para las iniciaciones sigue teniendo la versión ¿cómo es? una versión es que nerfeada tampoco es diferente pero es que mira ahí está efectivamente cómo iba a utilizar el gestello para lanzarse nivel 2 para la voz en el conjunto de magna mag que también tiene que gastar su destello y también el ignite oye han empezado los supports muy proactivos y arriba también arriba también están tradeando fuerte rubén chico que gastaba también el par y van a intentar hacer un poquito de daño sobre tempa pero tempa también tradeaba bien en ese nivel 1 ahora marvi y junco que quieren pushear la línea lo máximo posible ambos junglas han paseado para arriba saben de la importancia de la top lane y de hecho mira mira donde está estar geyser quiere buscarlo indra recupera el smite dentro de poco estar geyser ya lo tenía estar geyser se lleva el buffo rojo indra que empieza un poquito por detrás aquí bueno si no me equivoco en los desempates hubo una muy buena jugada por parte de indra en el que hacía un early si no me equivoco perdón un early invade a infinity lo dejaba muy por detrás ahora se lo han hecho a él oye ha probado de su propia medicina en este caso el jungla leonés lo que tiene tener poca prioridad abajo tener poca prioridad arriba que te pueden invadir o sea perdón en medio perdón no abajo sino en medio al final tuiste fade un par de coups te puse a la oleada en early game a talilla le cuesta un poquito más hasta que tiene esas piedras un poquito mejoradas entonces aprovecha rápidamente Stargeyser buscar y encontrar el invade deniega el buffo y simplemente se va al final con la jungla con la nueva jungla de este año en la que hacer counter jungla te cuesta un poquito más por el nerfeo al daño a la jungla rival estoy viendo mucho que los junglas se conforman con robar un buffo y no hacer todo como full camps en early game ¿sabes? sí por cierto Stargeyser se conforma con eso otra cosa a mí el TF me parece uno de los campeones más complicados de ejecutar bien en la mid lane en equipo sí o sea el campeón como tal de mecánicas claro no no me refiero a eso o sea mecánicamente no es decir te tiro cartas tampoco hay mucho más pero quiero decir a nivel macro a nivel a nivel de saber dónde posicionarte dónde estar en cada momento me parece uno de los más complicados sí y a nivel de ejecutar bien en equipo también ojito ahora que podría estar en problema bueno Rubén Chico que se da la vuelta en el 1 para 2 el Ignite en la cabeza de Tempa que tiene que flashear Stargazer aquí que se podría llevar la primera sangre va a ser finalmente para Tempa con el salto primera sangre para Magna en la top lane hablábamos de la importancia de la top lane y de momento Gorka Magna sale por delante ha caído Rubén en la trampa de intentar buscar el 1 para 1 pero no era un 1 para 1 era un 1 para 2 porque estaba Stargazer por la zona y la primera sangre se la dejas pues al que más lo necesita al pobre Tempa que ya empieza con esos 400 euros más ya tiene bueno mira cuidadito tiene brillo dos espadas ahora mismo te calienta la boca Jax de una manera si ahora mismo van a ser muy importantes los tradeos cortos arriba Rubén también con brillo ojito ahora abajo Marvy que podría estar en problemas es un 1 para 3 a lo mejor tiene que flashear va a ser bueno el combo por parte de Magna que el stun que llega salta también Raciel no va a llegar el stun de Indra perdón finalmente flashea a Marvy para ponerse a salvo y se acaba aquí la jugada se queda sin destello el tirador oye la verdad que está siendo un festival de los summoners en la bot lane en prácticamente 5 minutos hemos visto dos flashes por un equipo más Ignite otros dos flashes Ignite gestello por parte del otro bueno los dos de hecho que van con gestello y esto que de momento lo que le da es la prioridad al conjunto de Stormbring es para llevarse este primer dragón infernal de la partida aunque están pegueando está también Junco por la zona no sé si quiere rotar tiene visión de donde está actualmente la momia por lo tanto no van a pelear esto encima la presión de medio que no es suficiente como para que pueda rotar el bueno de Jolek así que primer dragón para Stormbringers cuidado aquí porque la contestación de Magna podría ser rotar con el destino de Twisted Fate a la top lane Rubensico no tiene nivel 6 y tiene la oleada bastante bastante mal quiere saltar tempo a tradear de hecho sobre el top laner Rubensico se quiere revolver viene también Stargazer va a ser bueno en el Warhawk la Cuck también ha impactado la onda sónica le deja muy tocada Rubensico Stargazer que tanquea pero no va a llegar la sangre faltaba el Twisted Fate aquí Gorkam pero a Ruben de momento le echan de línea una vez más y mira como se le queda la oleada ahora mismo Tempa que tiene digamos la batuta de la parte superior del mapa no sé si quiere Irindra intentar posearle para que pueda estampar esa oleada a Ruben pero es que la tiene totalmente congelada y con la diferencia que hay ahora mismo de que sí que tiene una espada de más no sé yo si Ruben va a estar muy cómodo no tiene encima ha venido Maki también a limpiarle un poquito la la heralda sale el heraldo efectivamente pero han ido a limpiar visión sobre todo ayudar a Ruben Chico a generar esa presión que no se ve de hecho Maki directamente que se muestra y le ayuda a pushear Ruben que por lo menos se va a recuperar un poquito aquí en la top lane va a conseguir estampar la oleada y aquí en medio que podría llegar Indra aunque todavía no tiene ulti cuidado eh yo le estoy preparando que tiene Estrello Junco que se lanza con las vendas no ha querido seguir al fin y al cabo estaba muy tocado su mid laner simplemente con echar de la zona Indra les vale Raciel que estampamos una oleada bastante grande abajo sí que es verdad que estaba Marvin para recogerla no sé si van a querer empezar el heraldo ahora que está por la zona Maki parece ser que se dirige hacia ese carril inferior el que se queda de momento es Junco veremos si ahora ya sí que sí se mueve después de ayudar sobre todo a pusear esta oleada parece ser este heraldo igual por tiempo le puede favorecer a Stormbringers porque aquí tienen que va a quedar tanto Junco como Jolek y Stormbringers ya viene por la zona va a volver a pusear ahora tanto Balance como Maki abajo se quedan los tiradores de hecho incluso Maki le va a cortar el reset a Jolek sí que puede volver con el destino de cara al heraldo pero no van a disponer no van a disponer no van a contar de esa presión de medio de la que sí va a tener Stormbringers lo mismo con la presión en la top lane así que empieza el heraldo Indra sí encima arriba que está lo que has dicho tú totalmente puseado un Maki que finalmente sí que se quedaba llega finalmente como te dices el destino por parte de Twisted Fate yo le quería venir a la zona pero aún así es complicado entrar el heraldo que está ya muy bajito de vida no van a poder contestar esto Magna por lo tanto primer dragón y primer heraldo que van a ser para Stormbringers sí de hecho el destino ha sido para recoger medio también o sea que bueno no no ha pasado mucho con el primer destino de Twisted Fate que sabemos que suele ser importante usar esa primera definitiva hacia una side e intentar buscar algo de ya sea summoners o ya sea incluso alguna kill que te pueda generar placas pero de momento mira el primer destino para Magna que no son tan buenas noticias ojito ahora a Raciel que podría estar en problemas las vendas se han venido para Murcia no llegan las vendas de Junco y niño para los Raciel que se escapa agárralas no nos dejes escapar esas vendas por lo menos vamos a darle una utilidad se equivocaba se equivocaba en este caso Junco porque era totalmente cazado mínimo le tenías que gastar el cleanse si le das a Raciel y no sé si el destello pero se ha quedado efectivamente sí que está llegando Make por la zona y también está llegando Indra ojito porque esto puede ser bueno activa la definitiva Raciel quiere seguir pegando Junco que está tocadito la definitiva muy buena por parte de Make la presión glacial que lo deja totalmente sentenciado hasta el Geyser que no llega suficientemente rápido a la acción primera Sanger que encima se queda al tirador primera kill de Stormbringers que se queda al tirador y esto son buenas noticias para Stormbringers hablábamos de la importancia de Seri en el draft de que pueda estar cómoda que pueda pegar de que le habiliten tanto talilla como Alistar a hacerle hueco a pegar y si va por delante ya sabemos lo que es Seri en este parche se convierte en un auténtico bicho en dos y tres ítems así que de momento Raciel muy cerca del mítico ya va a estar muy muy favorecido eso sí no tiene limpiar recupera el destino muy pronto Yolek si hay jugada abajo cuidado con Raciel que se muera porque va a tener nivel 6 Junco y destino de Twisted Fate así que verdad que por lo menos el destino lo sigues manteniendo pero sí que verdad que la cadena puede ser curiosa y no te salva cuidado aquí Stargazer que está buscando a Make muchas rotaciones por parte del support y ahora que si la carta amarilla es buena también la definitiva por parte de Junco la momia que deja varios clavos en el sitio muy buenas vendas otra vez por parte del support Indra que finalmente sale de la zona pero acababa cayendo Make que oye la rotación le ha costado cara No sé si hipotecar el destello de Twisted Fate ha sido buena idea la verdad por llevarse al support pero la jugada está bien hecha obviamente para Magna hay que ser proactivos ahí una vez está el Twisted Fate una vez rota también Junco con el nivel 6 hablando del propio Junco que sigue con las rotaciones pero podría estar en problemas el support van a ser buenas las vendas llega el parrio quizá un poquito tarde Junco que se puede morir con el Ináitio Llegero llega también Balance con la definitiva pero Balance está en problemas tiene que ser salir con el destello abajo Marvín problemas también tira de Tormenta de Plumas se lo puede llevar Niño Palo y se lo va a llevar Raciel el 1 para 1 entre tiradores buenas noticias para Héctor Mringers abajo aunque Magna sigue sacando también cosas arriba Urca bueno a ver la jugada final con esa actuación por parte Raciel ni tan mal pero ha sido una aliada en la parte superior no calculaban bien el daño para intentar explotar todas esas marcas y que se pudiese curar Rubén y finalmente es 1 por 1 pero también ha gastado el destello Balance ha gastado el destello Indra es una muy mala jugada por parte de estos megas en la parte superior quieren recuperar con placa ya que bueno les falta un poquito de oro pues quieren recuperarlo ¿no? ¿sabes cómo te puedes ahorrar mucho dinero? con los descuentos del ordenador Omen y Victus efectivamente con procesador Intel Core hasta 400 euros de descuento yo tengo un portátil que ya está viejito ojito que no lo cambié pero hay que comentar el directo porque Star Geyser ponía el pechito de buenas vendas otra vez por parte de Hulkomake que otra vez puede ser la persona que pague los platos rotos se salva por ahora pero finalmente yo le que acaba recogiendo la kill otra vez el support que cae y a la vaca se la están ordeñando de todas maneras la vaca que vuelve a caer ¿sabes lo malo de estos supports? es lo que hablamos siempre de Leonas Nautilus Alistars que empiezan por detrás que tienes que ser la frontline y te vas a morir muchas veces una vez empiezas por detrás así que nada más que bueno paga un poquito los platos rotos de su equipo Magna que quería empezar el dragón pero no lo ven del todo claro viene de base Stormbringers todo el mundo recién compradito con ítem de Zeri todo el mundo compradito pues no lo tiene muy claro Magna que va a ceder probablemente el segundo dragón también que por tiempo va a ser para Stormbringers si porque encima le cortas este vaqueo a Jolek dos veces tampoco Marvy puede estar tranquilo por lo tanto es lo que dices tú vienes de comprar tienes ventaja de ítem y este dragón que te lo vas a hacer con bastante facilidad mandas a Raciel encima a ese carril central para que pueda pusear medio y abajo balance que va a rotar con total prioridad segundo dragón que se va a quedar Stormbringers que oye va por detrás en el marcador de oro y de kills pero en contra objetivos de momento impecable pero se ha recuperado en el marcador de oro el heraldo que le da un poquito de placas se ha recuperado le ha hecho recuperarse también sobre todo a Rubén arriba que lleva tres placas bueno se han quedado tres placas ya han pasado minuto 14 ya no van a poder llevarse más pero estaba en 1500 incluso un poquito más y se ha quedado tan solo cuidado Junco ojito eh otra vez muy bien Junco con las vendas está acertando bastantes sí que la verdad que caía una vez pero tres asistencias que tiene en su haber el support y está rotando ahora todo el conjunto de Magna hacia esta parte del heraldo porque aparece ya el segundo y este creo que sí se lo quieren quedar por lo menos por lo que están planteando esto no pueden seguir cediendo tantos objetivos Magna o sea algo tienen que pelear y es cierto que han ido bien en tema de en tema de build en tema de de daño para pelear los objetivos pero claro siempre iban un poquito por detrás de tempo de Stormbringers y eso pues hacía que Stormbringers se quedase tanto el segundo dragón como el primer heraldo primera torre también para Stormbringers abajo Balance que se la queda en solitario a cambio Magna que se va a llevar ese segundo heraldo pero Stormbringers que con ello recupera toda la diferencia de oro de momento incluso se pone por primera vez por delante a ver veremos si este segundo heraldo le sale rentable a Magna porque entregas la primera torreta de abajo la presión de abajo que la va a tener ahora mismo Stormbringers y para pelear los dragones teniendo en cuenta que solo te hacen falta dos y conseguir un arma temprana le va a venir muy bien a los del lado rojo por lo tanto este heraldo tiene que ser muy fructífero para que no sea una liada no me están gustando en nada las definitivas de Yolek los destinos de Twitter está siendo a recoger oleadas a recoger oleadas y en este caso ha sido para chequear que vaqueaba todo el mundo y bueno lo quiere aprovechar Magna para usar heraldo en medio pero no está tu tirador no tiene tu mid laner esa definitiva para rotar va a ser un heraldo que simplemente va a debilitar un poquito la torre pero no van a llegar a tirarla no, no parece porque encima ya lo acaba matando a ese heraldo raciel te diría yo tiene que ser un buen heraldo como ahora de repente no estés los 5 en medio como están haciendo para fusear y tirarla juntos tampoco van a poder porque tienes a la botlane en esa parte del mapa y mira la silent que probablemente tire la parte superior del mapa ese tier que está bastante tocada no tienes ahora mismo la definitiva que te vendría bien para haber rotado mucho antes por lo tanto esto tiene pinta que puede ser segunda estructura aunque parece que Yolek finalmente no sé si la va a llegar no, no llega no, y que además no le puede pelear a Fiora el Twisted Fader uno para uno al final te hace parria la carta y ya está y no puedes hacer mucho más así que se va a quedar Rubén también en esa primera torre del carril superior se pone 1000 de oro de ventaja ahora mismo Stormringers con dos torretas en su haber cero de momento para Magna y la grieta tecnoquímica Gorka que puede ser bonita puede ser bonita de ver de momento Stormringers con bastante presión de mapa con 1000 de oro incluso de ventaja lo que podría ser un tercer dragón también para ellos a minuto 20 buena bonita y barata que le puede salir a Stormringers por lo que te he dicho ahora mismo el tercer dragón que le pinta muy bien y no quito la definitiva por parte de Indra quieren borrar totalmente a Junco que gasta la definitiva pero no sirve para nada que liadita esto porque ahora te van a presionar todavía mal la carrera central la torreta que está muy tocada la jungla que literalmente inferior del mapa por parte de Magna que le pertenece a Indra ya estamos viendo que le quiere robar de todo y por mucho que pusee Tempa no puede estar ahí solo mucho tiempo porque si no le puede bajar si de hecho se va incluso para esa zona inferior y yo le pues lo mismo quería pusear pero es que tampoco puede estar demasiado quiere defender Marvy y Stargazer en el 2 para 3 parece que lo van a conseguir también respetan la rotación de Twisted Fate aquí a la Midlane teleporta ahora también de Balance al carril inferior a buscar prioridad abajo porque ese tercer dragón sale en un minuto y Stormringers Corca lo quiere vamos como si no hubiera mañana que sería tercer dragón al prácticamente 19 casi 20 el 25 te puedes plantar con el alma y tampoco eres una composición que necesite un alma temprana realmente para ganar o sea puedes escalar con tranquilidad y si a eso le añades lo que hemos dicho el alma pues es prácticamente una partida muy cómoda así que estamos viendo que la diferencia de oro no es que se haya reducido sino es que son mil a favor de Stormringers cuando estaba hace poco mil en desventaja sí de momento eso el macro quizá de Stormringers respecto a estructuras les ha dado un poquito de ventaja y bueno las dos torretas de medio que siguen aguantando pero muy muy débiles con poquita salud ojito ahora también Magna que quiere hacer jugada arriba a Marvy que quiere tirar de tormenta de plumas rápidamente ante la prisión glacial de Indra se lleva la torreta arriba a Magna mientras pusha todo el carril inferior de momento el conjunto de Stormringers a cargo de Balance no tiene definitiva encima ahora Marvy te puede ser un poquito más sencillo quizás no sé si diviarle porque tampoco tiene esa ulti de Indra pero por lo menos meter presión para intentar tirar la estructura de momento lo que van a hacer es rotar ese dragón del que hablábamos porque ya ha aparecido en la grieta tiene teleport de la parte superior y otra vez efectivamente otro destino para volver por lo menos oye este te da visión de donde están los demás ya pero es otra utilidad para buscar un madre que calentada y bueno la ha salvado le ha salvado si no le metes el desplazamiento y solo le haces knockup está muerto yo le ha pegado una calentada bueno y esto y esto también puede ser otra porque también llega el teleport ojito porque se puede llegar a morir el support la torreta que por ahora no cae aparece Ruben Chico pero se van a llevar finalmente la estructura del carril central que acaba de pasar le paga dos calentadas por parte magna pero tienen a tres personas o dos mínimos haciéndose el dragón que están que están haciendo que están buscando bueno calentada tras calentada ahora por parte de magna tempa que se podría haber cazado el combo de la vaca muy buenísimo el combo de la vaca tempa que intenta aguantar con la definitiva lo está ya el niño palo que se lleva la primera va a ser buena la escarcha el limpiar es aún mejor doble kill para niño palo que quiere seguir cartita amarilla por aquí nos pasa flashea raciel hacia adelante que quiere seguir pegando mira el mosquito como pica gorka mira el mosquito como pica carta amarilla y lo echa para atrás la patada también es buena por parte de targazer quiere salvar a Yoli que de un momento parece que lo ha conseguido pero llega el muro de la tejedora balance que se podría llevar la kill carta amarilla y que aguanta Yoli como puede el pedrazo bueno aguanta Yoli de hecho no consigue balance llevarse la vida del mid laner se va Yoli con vida pero la jugada sigue saliendo bien para tormen raciel literalmente es jesucristo en esta partida sabes te acuerdas el anuncio de navidad de este el chaval abriendo un regalo y era un palo y se ponía muy contento literalmente era este palo o sea literalmente el niño le había dado este palo y estaba contento porque yo también quiero una feri era raciel el niño de de la anuncio probablemente de hecho no sé si tiene este nombre por eso igual no igual es porque es muy delgado me toca ver y en mítica comparación de estar muy delgado te llaman palo no lo sé pero estaría que fuese por eso yo creo que viene un poco más por ser delgado digo yo pero no te voy a quitar las ilusiones ojalá sea por eso ojalá sea por eso a ver yo sé que los discords que suelen estar como el que están de Stonebringer hay motes hay muchos motes o al gubos por ejemplo que creo que le dicen a Rubén si no me equivoco hay motes igual el niño palo es por eso puede ser o el tucos a Machuqui también es que cuidado el tucos ay Gurka de momento ay 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 Junco ay 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 Junco tiene destello pero es que la cadena es horrible bueno Junco de hecho se escapa Machuqui ahora que podría ser el cazado de Stargazer también una barbaridad se va a morir finalmente Machuqui también Stargazer es un uno por uno y sigue hacia adelante niño palo lo que pega lo que pega Rafael finalmente a base de Q con esa definitiva que acaba rematando si no me equivoco otros dos más ha sido tres dos para el tirador madre es que 7-0 ya tiene Navori completado arco escudo imagino que cuando va que si no tiene el tercero ya poco le va a faltar y con este Baron Nashor pues todavía la diferencia que va a aumentar muchísimo más a favor de Stormringers por lo menos oye va a intentar recoger esa estructura del carril central Magna no sé si quiere venir tiempo a pelear yo creo que es un poco misión imposible y no eres digamos Tom Cruise como para venir a pelear por lo tanto intercambias ese Baron Nashor por la torre del carril central pero jugada que otra vez ya estamos viendo le hace estar a 5k de diferencia a Stormringers si 5.000 de oro ya a favor de Stormringers con Ceri casi rozando la sanguinaria mientras que Marvy todavía no ha llegado ahora si justo acaba de llegar el Navori es casi un ítem entero de ventaja para Ceri complicada la situación de Stormringers si nos dan un balance de oro no es ahora mismo entrada de Carris tiene que haber unos 4.000 o 3.000 de oro de diferencia entre tiradores por el Saiyan todavía no tiene las botas completadas que son unos 500 de oro son 1.300 de la espada larga 900 del cetro vampirico 60 en la capa agilidad más las botas que son 1.100 3.200 por ahí algo bueno la diferencia de ítems ¿cuánto cuesta el Kraken? lo mismo que el arco escudo 3.100 los dos son 3.200 por ahí 400 puede ser pero vamos que sí es lo que hemos dicho está bastante por detrás en comparación más allá de la diferencia de farmeo que hay entre ambos o sea son 250 contra 280 bueno más 7 kills que te dan muchísimo oro también quiere limpiar ahora Magna abajo como puede Rubén Chico que se juega al 1 para 2 Tempa que tira definitiva Rubén Chico ya ha gastado la suya el parque buenísimo se queda totalmente vendido también se va a quedar vendido Tempa es una doble para Raciel que podría buscar incluso la penta no se la va a robar Rubén la tercera quiere seguir hacia adelante Raciel pero no va a conseguir llegar sobre Mar van a ser 3 kills para Tornbringers Corca y podría ser el final del mapa quieren cerrar Inhibidor que ya ha caído Flash por parte de Mac que buena tormenta de plumas no acaba con la vida de la cabra finalmente sí y no es una cabra es un toro que se me va a mí los dos tienen cuernos pero son totalmente diferentes quiere castigar ya Balan y Rubén esa torreta de Nexo primera que cae quieren buscar la segunda solo queda el hombre de las cartas veremos si le sirve para intentar salvar su destino pero parece ser que no primera partida que se va a quedar Stormbringers en esta serie al mejor de 3 y oye finalmente cae alguien más pero buen stop la verdad por parte de Stormbringers bueno moría Balan la primera y única vez que moría en esta partida va a ser al final pero Stormbringers Corca que bueno con un early quizá un poquito discreto o un early quizá un poco mejor por parte de Magna aún así bueno objetivo 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 Stormbringers iba sacando bastante bien el mapa dos primeros dragones el heraldo primera torre luego la segunda por un dragón que a ellos prácticamente no les interesaba demasiado entonces bueno Stormbringers paso a paso objetivo a objetivo que han sacado el mapa bastante solvente si realmente lo del tema que comentas tú el early ha sido simplemente por calentadas personales en cuanto a objetivos ya hemos visto Stormbringers ha sacado los dos primeros dragones ha sacado el primer heraldo y cuando entregabas el segundo era porque sacabas torre arriba y torre abajo o sea realmente si lo miras en comparación igual el early aún así lo ha ganado también Stormbringers sí a ver sí que es cierto que o sea los primeros compases de la partida Rubén se quedaba por detrás por tema de intercambios porque Stargays ha llegado arriba para darle incluso la primera sangra a Tempa pero luego lo que tú dices que el tema de objetivos ha ido muy bien de tempo sobre todo Stormbringers siempre muy acorde todos a lo que querían buscar un pasito incluso por delante de Magna en temas de objetivos o Magna incluso recetaba un poquito tarde y también lo que te digo creo que los destinos de Twisted Fate no estaban siendo exacto es que no no generaban nada eran para volver a la utilidad que tienes que generar exacto te coges no genera la superioridad numérica que tienes que hacer con el destino tienes tienes tu mid-juven la Lee Sin Twisted Fate y literalmente no hemos visto que haya jugado prácticamente para su Silent quizando quizás arriba la primera sangre y poco más es que no ha habido rotaciones por parte de Yoly con el TF no ha sido o sea me gustaba un Victor y hacías lo mismo me gustaba el pick para generar eso ventaja en la sideline poner a Tempa por delante Tempa de hecho ya con el primer gan que se ha puesto un poquito por delante entonces me gustaba el hecho de cómo plantea eso pero luego destinos para volver a línea mira prefiero que pierdas 5 minions y uses el destino arriba y le des tranquilo a Jax sí pero no ha sido así la verdad es que en general muy buena partida por parte de Stormbring ha brillado mucho Raciel al fin y al cabo creo que ha quedado 10-0 11-0 por ahí ha sido cositas de serie sí literal cositas de serie no ha llegado al final ni a los tres objetos no le ha hecho falta ni comprárselos eso sí hay que decir también que Indra ha estado creo que de 13-12 o de 14-12 o algo así o sea también muy buena partida más a la chita callando más Sergio Busquets esta partida trabajo las sombras pero también muy buena partida por parte del jungla y después de que le invadieran y todo o sea le invaden ese grupo rojo efectivamente no puede hacer un early gang que le veíamos a los dos junglas paseando para arriba la importancia de Fiora Jax de ese matchup y Indra no podía participar en ese matchup por la presión de Twitter y por la presión de Lee Sin y aún así eso es lo que tú dices se las ha ingeniado para hacer la la de Busquets estar ahí en la sombra y repartiendo juego así es así es pero bueno nuestro MVP personal ya lo hemos dicho en principio saludamos a Raciel el niño palo bueno eso ya cuando acabe la serie ¿no? no pero decimos de esta primera partida de esta primera partida sí ¿no? nuestro MVP ¿a quién va? para Raciel ¿no? a Raciel un palo gente un palo ahí está nosotros que ahora sí creo señor Jesús Peshavisha Nightmare que nos vamos a ir a una pausita pero recordemos que ahora tenemos otro partidazo puede ser el último puede ser que nos vayamos al mejor de tres todo depende de Magna ¿no? lo que quiera para su destino pausita y volvemos gente hasta ahora hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!